¡Gracias! Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Añadido! Buenas noches tengan todos aquí, como siempre les habla el David El Marcos Andrés, estamos por acá, saludos a todo el mundo Y Leinat Como siempre, bien motivado para traerle lo más reciente en deportes Y los análisis que tú necesitas saber ¿Cómo estás, Marco? Saludos a todo el mundo, saludos David, saludos Leinat, saludos al Sixto Saludos a todo el mundo que nos están viendo a través por allá de bonitarradio.net, en YouTube Saludos a todo el mundo, hay mucho deporte ¡Ey! Ya estamos haciendo ruido con el béisbol de Grandes Ligas Esto se acabó hace poquito y ya estamos haciendo ruido Eso es así, Leinat, ¿cómo estás, papá? Todo bien, hermano Además de pelu Estamos aquí, 7 de diciembre Pues, contento, ¿verdad? Contento con todo lo que está pasando en el deporte Muchos movimientos, ¿verdad? Como tú mencionas, en el béisbol de las Grandes Ligas Aunque se acabó, todavía seguimos hablando de eso Béisbol todo el año Hoy empezaron los Winters Meetings Así que, mira, si ha hecho ruido hasta ahora Más ruido hará el béisbol de la Grandes Ligas Y nosotros le venimos con eso, le venimos con NFL Y, ¿quiénes? Oye, los Panthers son los verdaderos Warriors en la NFL Esa es la pregunta en la NFL En NBA, oye, calientito, mi gente Una pregunta debatible Debate, debate ¿A quién prefieres tener en tu equipo como hombre grande? Anthony Davis De Marcus Cousin O André Drummond Así que, hay que escoger a uno de esos tres ¿A quién prefieres tener en tu equipo? Y el Clutch Mi gente, no se pueden perder el Clutch Que venimos con Cotto y Tito Un debate entre ellos Así que, hoy estamos bien calientes Estamos bien ready Como siempre, nosotros nos vamos para una corta pausa Y regresamos en breve Yeah Regresamos mi gente Y venimos con, oye El debate De la NBA Ya les mencionamos ¿Quién prefieres tener en tu equipo? André Drummond De Marcus Cousin O Anthony Davis Y lo único que está seguro en esta pregunta Es que todos los nombres tienen alguna D Y no es de deficiente Exacto De mucha eficiencia De mucha eficiencia Son los hombres grandes Los mejores hombres grandes De la liga En este momento Y eso no se puede debatir Ellos tres son los mejores De André Jordan es excelente Aldrich, muy bueno Sí Nowitzki De los mejores de la historia Pero ya no está en ese nivel Duncan También Posiblemente El mejor jugador de las últimas dos décadas Con Coy y Brian Están ahí Pero ahora mismo Estamos hablando de super estrellas Ahora mismo Ahora mismo estos tres son los más dominantes Así que Yo quiero empezar con Con este debate Y Yo voy a comenzar Para Alivianarle Ahí El El pensamiento Sí lo hace con la cuchara grande Dale Mira Pues si yo voy a escoger Entre estos tres jugadores Yo me voy con André Drummond Y Oye Me estoy yendo Me estoy yendo con lo atrevido Porque Anthony Davis Lo que se considera El franchise player Si tú fueras a hacer un franchise Con qué jugador tú comenzaría Anthony Davis Es la pregunta más Más clara Y es la contestación más Más acertada Diría yo En estos momentos Pero entonces Yo no puedo vivir Con un jugador atlético Que se me lesiona Cada dos semanas Y que no sé Lo que le va a pasar No sé Si Si tiene miedo No sé si Es que su cuerpo No resiste Sus habilidades Realmente Me iría Con mucha incertidumbre Y entonces Yo estoy formando un equipo Que yo no sé Cuál es mi point guard No sé cuál es mi shooting guard Ni mi small forward Y tampoco power forward Pero si yo voy a Coger un hombre grande Yo quiero un tipo Que me rebotee Como un demente Que me juegue bien En la pintura Que donquee Heavy Que brinque Y que dé tapones Y ese jugador Se llama André Drummond Eso es lo que yo estoy buscando De un centro Y ahora mismo No hay mejor Y oye Escucha lo que estoy diciendo No hay mejor centro En hacer todas las cosas Que yo mencioné Como André Drummond Muchachos Nos Si yo fuese a escoger A un centro De los tres Que acabamos de decir Para mi equipo Y como Verdad Dejándome llevar Por el criterio Que tú pusiste No sé Ni quién es Mi uno Mi dos Ni mi tres Ni mi cuatro Yo me tengo que ir Con la consistencia Hasta el momento Porque si Drummond hasta el momento En este año En este early season Este cuarto de temporada Ha lucido Espectacular Él Bueno Las primeras tres semanas Estaba promediando 22 y 22 Ahora mismo Está promediando Cerca de 17 y 17 O 16 y 17 Que se yo Está por ahí Bien cerquita Pero eso es Drummond Es excelente Y durante todos los años Él Double digits En rebound Double digits En puntos Que es un hombre grande Que te hace el trabajo Pero Si voy a coger a alguien Yo me voy con Con la bestia Con DeMarcus Cossin El hombre A lo largo de su carrera Ha demostrado Que él Siempre Va a meter Cerca de 20 puntos Y que siempre Va a rebotear Cerca De 15 De 15 rebotes En un partido regular 12, 13 Puede ser un partido regular Para DeMarcus Cossin Entonces Tienes una presencia Sólida En la defensa Tienes un hombre Con el que puedes contar En el área De la pintura Ofensivamente Y Puedes Abrir El juego Ofensivamente Por muchos En muchos ángulos Desde Empezando con DeMarcus Cossin Le puedes dar la bola En el poste Él puede terminar fuerte En el poste Le puedes dar la bola En el poste Si a alguien le sale Puedes jugar inside out Porque tienes tirador Porque puedes buscar tiradores Que te abran el perímetro So Yo me Y mete el triple Y mete el triple No le des dos pies De distancia Porque te va a hacer sufrir So Mi choice Es DeMarcus Cossin Marcos se va con DeMarcus Cossin David se va con Ander Drummond A mi me ponen Escoge el uno de los tres Está difícil Si Yo lo veo de esta manera ¿Verdad? Los tres tienen algo negativo Drummond No sirve en el tiro libre Nada Esta temporada Está tirando para un 37% Desde la línea del tiro libre Su cantidad más baja Desde su año de novato Que también tuvo 37% Anthony Davis Como tú mencionas Se lesiona Casi toda la semana Bisemanal Bisemanal Cómo cobrar De hecho Él Se lesiona Porque cobró Así Entonces Cossins Pues A los que Los que lo han seguido A través de su carrera Con sacramento Sabe que Es problemático Le gusta pelear O sea Que yo prefiero ¿Verdad? En mi equipo Pues Yo estoy Tendría que coger Entre Drummond O Cossins Porque Anthony Davis Nadie puede Bregar con una lesión Eso es No hay manera De bregar con eso Con Cossins Pues Que es una incertidumbre brutal Con Cossins Pues su temperamento Pues yo Entiendo que tiene solución Quizás con un psicólogo O quizás que se Que se convierta Al cristianismo Algo así Con Drummond Pues entiendo que Oye Uno siempre puede mejorar Y los tiros libres Entiendo que Con mucha práctica O no sé Qué método No sé Porque Shaquille siempre fue malo El tiro libre No sé por qué Nunca mejoró Me tengo que ir entonces Con Demarco Cossins Porque Entiendo que es De las tres áreas negativas Que les mencioné Es la que más fácil Se podría Trabajar Así que Los tres son Sumamente talentosos Cierto Pero Escoger entre Drummond Y Cossins Pues me voy con Cossins Por la sencilla razón De que meter triple Hace más asistencia Y es más atletico Así que me voy con Cossins Y de hecho Exacto Es bueno recargar Que los tres son unos animales Porque cuando Anthony Davis Está Saludable Es tan imparable Como cualquier otro En talento Cossins y Anthony Davis Son bien parecidos Porque son atleticos Meten el triple Hacen asistencia En talento Davis es el mejor Pero para mí es fácil Decir que Davis Es el mejor de los tres En talento No Definitivamente O sea Y lo que tal vez Cossins y Drummond Tienen en fuerza Anthony Davis Lo tienen en agilidad En velocidad O sea Él es un hombre grande Que se mueve Es un hombre grande Que Sabe desplazar Que se desplaza muy bien Que Bueno o sea Ponte a ver los highlights De Anthony Davis Espetando la bola por encima De todo el mundo De la línea de tiro libre O sea Ese tipo es un animal Sí Él es muy bueno Y el mejor driver Lo tiene De Marcus Cossins Así que O sea Es una muy buena pregunta Realmente No hay un wrong answer Aquí en esta pregunta Pero quiero hablar un poquito También de Anthony Davis Porque ninguno de los tres Lo he escogido Pero para mí Sin duda alguna Es el mejor jugador De los tres Y es el futuro Y es el futuro Pero Pero realmente Si yo voy a empezar Mi franchise Hoy O sea Ok No franchise hoy Si yo Si voy a coger Uno de estos tres centros Es como dice Leina El temperamento Oye Lo puedes cambiar Y la línea de tiro libre Tú puedes sobrevivir Con tiro libre fallado Pero con un jugador Que se te esté lesionando Consistentemente Oye Te mete 36 puntos En un juego Te coge 16 rebotes 17 rebotes 18 Te da 5 blocks Aunque también Pero entonces No te juega el próximo Y eso lo tienes que dividir Exactamente Lo divide Y él Exactamente Estoy contigo Aunque Si nos ponemos a ver Desde el punto de vista Como está ahora Como está de avanzada Ahora mismo En estos días Lo que es las ciencias En la salud Y lo que es El área De acondicionamiento físico Y el área De terapia física Terapéutica atlética Que honestamente También es un área Que si tú tienes A Anthony Davis En tu equipo Y ya tú estás viendo Que en estos años Tempranos en su carrera Él está teniendo Tal vez Muchas dificultas Para mantenerse Saludable O poder jugar Una cantidad de juegos Más de 60 o 70 juegos Pues entonces Tú tienes que Si yo fuese a cogerlo Tiene que ser bajo La condición De que yo tengo Que entender De que yo tengo Que tener Un staff médico Un staff de Ese es el problema Marcos Que ahí entonces Gastarías dinero de más En estos equipos En estos médicos Definitivamente Con Cosing no Con Cosing Que se convierta En cristianismo Eso sale gratis Si no no Es un hecho Pero en los deportes No solamente en el baloncesto En el béisbol Se ve cuando tú tienes Un jugador Que honestamente Hace el trabajo Pero selecciona mucho Pues le pones Te las postas Atlético Le pones Acondicionador físico Para que Oye Cuál es el problema Que te me estás Lastimando mucho Muscularmente Pues hermano Eso es condición física O por lo menos Te vas por esa área Como quieras Un gambling Como quieras Un gambling Te voy a decir algo Marco La ciencia en la salud Ya ha avanzado Mucho Y no me sorprendería Que siga avanzando Pero Hemos avanzado Y con todo y eso Los Kyrie Irving Los Anthony Davis Los Derek Roth De la vida Se siguen lesionando Y hoy Aunque la ciencia En la salud Ha mejorado mucho Tengo un jugador Que biseminalmente Se me está lesionando Exacto Y con todo y que La salud Ya ha avanzado Significativamente Obligado New Orleans Le puso Un Terapista Un acondicionador físico Anthony Davis Que le están pagando 140 millones Por 5 años Que le dieron el contrato Ya él tiene que tener Ese tipo de tratamiento Con todo y eso Tiene miedo Se lastima Será el miedo Será el miedo Puede que Oye Y Kevin Cotto Muchachos que tenemos Nosotros en el Fantasy Saludito a Kevin Saludito a Kevin Sí Saludito a Kevin Dijo algo que yo me Como que me pregunté Oye Tienes razón Yo creo que sí Él dice Yo no sé si es el miedo Que le da De que Ay me lesioné Me chavé Ya hasta aquí llegué Puede ser que Que es muy rookie Todavía mentalmente Oye 4 años en la liga Eso es lo que tiene Drummond Que no es mentally tough Eso es un problema Y eso es algo Que tú no lo desarrollas Es algo que tú Vienes con el paquete Ahí tiene entonces David Dos cosas negativas Tiene las lesiones Y tiene también lo mental O sea Sí O sea Teniendo en consideración Que nosotros estamos Especulando Que no es mentally tough Pero sí Eso es lo que aparenta Eso es lo que aparenta Y Anthony Perdónanos Si lo eres Pero aparentas que no Nosotros Sí lo somos Y nos tenemos que ir Para una pausa Pero no se vaya nadie Porque cuando regresemos Venimos hablando Sobre Los Panthers Ecos e Iconos Es un espacio De amenas entrevistas Hacemos un retrato radiofónico A los exponentes Del teatro La danza El cine La radio La televisión El performance E internet Conversamos Y a la vez Documentamos De donde surge una idea Su desarrollo Trascendencia Y relevancia Escuche a los ecos E iconos De la cultura Todos los sábados A las 2 de la tarde Por bonitaradio.net Retorcidos En su nueva etapa Y como proyecto informativo De Cabe Todos los lunes A las 6 de la tarde Con Saira Lespierre Y Joey Pons Tendremos noticias Discusión de temas actuales Y anuncios sobre equidad Respeto a la diversidad Y justicia social Acompaña a Cabe Todos los lunes A las 6 de la tarde En Retorcidos Por bonita radio Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar Una subasta por internet ¿Una subasta? Sí, chico Voy a completar Mi colección De figuras de acción En pocos segundos No, 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 no Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez Se cayó el internet ¿Qué estás viendo? Ay, Dios mío Buzzer La nueva técnica Que ofrece estabilidad Al internet Con planes residenciales Desde 1995 Y comerciales Desde 59.95 Llámanos hoy Al 200 3535 Buzzer Wireless Network Dale estabilidad A tu internet Regresamos Davy MrSport A través de Twitter Leinat15 A Leinat lo pueden conseguir A través de Twitter Por Leinat15 Leinat Daniel Colón Jiménez En Facebook Y en Marcos A mí me consigues En Twitter A través de Marcos Underscore André Marcos C-K-O-S Y en Facebook En Facebook A través de Marcos André Slash El Nene Lindo Bueno mi gente Nosotros nos vamos Con los lindos De verdad Los de la NFL Cam Newton Y los Panthers Los Carolina Panthers Oye Sigue El Invicto Este equipo Logró Ganarle ayer A A los New Orleans Saints Y no me pregunten Por qué lo digo Medio triste Lograron Lograron una victoria Oye Una grandiosa victoria Ante este equipo De New Orleans Que estaba jugando en casa Son muy buenos en casa Sí Estaban inspirados Y Los Panthers Lograron la victoria Cuarenta Cuarenta y uno A treinta y ocho Con un gran pase De Cam Newton Así que De esta manera Los Panthers Se convierten En El único equipo Actualmente Luego de trece Semana En la NFL El único equipo Invicto Con doce victorias Cero derrotas Y la pregunta es ¿Tú son Los Carolina Panthers Los Warriors De la NFL? ¿Quién quiere empezar? Empiece Marcos Y yo le sigo Ok Vamos a tener En consideración Y esto lo estoy preguntando Para saber entonces Cómo dirigir mi argumento Estamos tomando En consideración Solamente Esta temporada O estamos tomando En consideración Los Panthers Los años recientes Años recientes Esta temporada Esta temporada Ok Si nos vamos a dejar llevar Esta temporada Pues yo creo que Que han sido Tanto O más Impresionantes En el sentido De que Bueno Me explico Que han ganado Tres cuartos de temporada Exactamente O sea porque La temporada En NFL Pues obviamente Son 16 juegos Este Si nos dejamos De llevar por esa parte Eso Eso es súper impresionante También Entiendo O sea lo que pasa Es que hay muchos equipos Que han llegado Cerquita Y tal vez por eso No hay el boss En los medios Pero oye Esa gente lleva 12 y 0 ¿Me entiendes? Están a cuatro juegos De terminal invictos Están a cuatro juegos De terminal invictos No sé cómo es su schedule Si me puedes verificar Más o menos Cómo es su schedule Para ver cuáles son Las posibilidades O las probabilidades Este Si lo comparamos Entonces con Golden State Golden State Obviamente ellos juegan Cuatro o cinco veces A la semana Llevan 21 y 0 Que eso ya de por si Es yo creo que histórico Oye ¿Sabes qué es? El récord 22 y 0 Es el récord De oye Cualquier deporte Profesional Exactamente Para comenzar Una temporada Así que Impresionante O sea deporte profesional De Estados Unidos Sí Upcoming Games Para los Panthers Es Atlanta Son los Giants Atlanta nuevamente Y Tampa Bay Esto Si lo comparamos Si lo comparamos Entonces con Los Warriors Oye Los Warriors Ya tienen Una gesta histórica Como estamos hablando Ahora mismo O sea comparándolo Con todos los deportes Profesionales del mundo Ahora mismo Más nadie Lo ha hecho Pero esa gente Llevan tres cuartos De temporada Invicto ¿Sabes? Golden State No va a llegar Tres cuartos De temporada Invicto Eso es imposible Son 82 juegos I know Lo sé Pero Es imposible Porque Stephen Stephen Curry Te molesta Está con la capa A eso entonces Para llegar Campeones Este año Los Panthers Pues si son los favoritos Pues se les va a hacer Más difícil el camino Ahora la pregunta Que David hace Es Que si son Los Warriors Que se han tenido El mismo impacto Tú dices En temporada Exacto Pues fíjate Yo digo que no Debido a que los Warriors Vienen de llegar campeones Los Panthers No recuerdo Cuando fue su último campeonato Creo que ni había nacido Si han lucido bien En años recientes ¿Verdad? Porque desde que Draftearon a Cam Newton Creo que han pasado a playoff Desde su año de novato Pero entiendo Que todavía les falta Un poco más Para llegar a donde Golden State está Tendrían que llegar Campeones Cam Newton Tendría que ganar O sea no Cam Newton Sino un jugador de los Panthers Pues tendría que ganar MVP Me refiero a Cam Newton Porque es el mejor jugador Del equipo Así que entiendo Que no Que todavía no están Al nivel de los Warriors Que los Warriors Son campeones Cuentan con el Actual MVP Y están invito Esta temporada Y no se sabe Cuando van a perder Bueno Es muy incertidumbre Esa contestación Para contestar la pregunta Sobre si los Panthers Son los Warriors De la NBA De la NFL Mira No No son los Warriors Porque Para mí los Warriors Son los favoritos Absolutamente Son los favoritos Para ganar el campeonato De la NBA Luego de esta inicia De temporada Y todos saben Que San Antonio Es un threat Los Clippers Son muy buenos Kivlan Cuando regrese Kyrie Irving Debe lucir Grandísimo Y Oklahoma Saludable Hay que tenerle miedo Pero Sin duda alguna La proyección Para que Los Warriors Ganen el campeonato Son Mucho más altas A las proyecciones Que hay Para los Carolina Panthers Y eso Es lo que me deja Saber a mí Que No son los Warriors De la NBA Porque no son los favoritos Como dijo Leina Claro está Él tiene su punto Y yo tengo el mío Esto Yo digo No son los favoritos En mi mente Pero en la mente Leina Pues sí Nada La cuestión es que No son los favoritos Están los Patriots Por encima De De los Panthers Está Green Bay Por encima De los Panthers Los Seahawks Los tienen de hijos Por encima De los Panthers Y Y también Estos dos juegos Que van a tener Contra Atlanta Oye Atlanta Está jugando mal Está jugando pésimo Ha perdido 5 De los últimos 6 juegos Luego de comenzar La temporada La temporada 5 y 0 Han perdido 5 de los últimos 6 Un desastre Pero Entiendo que Este va a ser La semana Del turnaround De Atlanta Y si no es esta Va a ser En Carolina En Carolina Y si no es esta Va a ser El próximo juego Que ya verás Como Atlanta Va a apretar Y este equipito De Atlanta Oye Matt Ryan No está jugando bien Julio Jones No ha No ha tenido Touchdown No ha tenido Touchdown En los últimos 4 partidos Y Devonta Freeman Que era Mr. Reliable Está jugando brutal Seleccionó Regresó este pasado domingo Pero Este equipito de Atlanta Es muy peligroso Y si pasa El equipo de Atlanta Oye Hay que tenerle miedo Y Este equipito De los Panthers Y el equipo de Atlanta Machea muy bien ¿Por qué? Porque Atlanta Te puede ganar Terrestre Con Devonta Freeman Y a Aereo Con Rodney White Y Julio Jones Y Matthew Ice Ryan Es un caballo Así que entiendo Que Este equipo De los Panthers Aunque ha impresionado Muchísimo Y claramente Cam Newton Es el MVP Ya le sobrepasó A Brady Que tuvo su segunda derrota Consecutiva En esta temporada De NFL Aunque Cam Newton Está luciendo Como el MVP Como el gran jugador Que Desde que ganó El Heisman No son Los favoritos Y no son los Warriors ¿Verdad? Ambos están invictos ¿Verdad? Y Panthers Lo sabemos El próximo juego De los Panthers Como tú mencionaste Es contra los Falcons De Atlanta El de los Warriors Es contra los Pacers De Indiana Mañana Martes Vamos a Hablar de esto Rapidito Antes de irnos A una pausa ¿Quién ¿Cuál de los dos equipos Tiene más probabilidad De perder? ¿Los Warriors Con los Pacers O los Panthers Con los Falcons? Marco Bueno Yo siempre he dicho Que si Golden State Va a perder Se lo llevo diciendo Hace tres semanas Es el 8 de diciembre Contra Indiana ¿Y mañana es? 8 de diciembre ¿Contra quién? Indiana Así que mañana Hace dos semanas Lo dijiste Lo dije hace dos semanas Dije que Sí van a perder Es mañana O sea que no van a perder Si no pierden mañana No sé si van a perder No me conviene que pierdan Bueno Me conviene que pierdan Si Stephen Curry Mete 40 puntos En media hora Como lo hace Como lleva haciendo Las últimas dos semanas No no Pero si hay un equipo Que le puede ganar A Golden State En mi criterio Es Indiana Si Golden State Va a perder Al juego Antes del 25 De diciembre Que es contra Cleveland Se espera que cae River en este Va a ser mañana Si no pues Espera hasta el 25 Es el próximo due date Mira Los Waters pierden primero Que los Panthers Si yo entiendo que si Los Waters pierden primero Que los Panthers No es quien pierde primero Es si pierden mañana Con los Pacers Porque ya el juego Del próximo juego Que sería No sé si el miércoles jueves No contaría Me refiero al próximo juego Los Pacers O los Falcons Quien tiene más probabilidad De quitarle un invisto Los Falcons Los Falcons Tienen más probabilidad De quitarle el invisto A los Panthers Si porque machan mejor Y que se yo Que Indiana A Warriors ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Por George está también A otro nivel O sea Si por George está bien Pero Pero los Falcons Oye me estoy yendo atrevido Porque los Falcons Están jugando De visitante Y están jugando malo Y están jugando malo De visitante Me estoy yendo Mira atrevido Atrevido Pero yo entiendo Que Que este es el momento Del turn around De los Falcons Si quieren salvar Su temporada Lo van a hacer ahora Y lo van a hacer Con un Exclamation point Y entonces Los Pacers Que oye Por George está jugando Impresionante Y también lo están haciendo Rodney Stoggy Últimamente George Shield Está inconsistente Pero Montageli también es un asset Si Montageli estaba lesionado Pero ya Regresó Pero este equipito De los De los Falcons Es un poquito más peligroso Que los Pacers Yo me voy con Marco Entiendo que los Pacers Tienen más probabilidades Debido a que Entiendo que están jugando Mejor de lo que están jugando Los Falcons Los Pacers Sabemos que Por George está teniendo Una gran temporada Tienen Un equipo completo Por así decirlo Tienen a Montageli De shooting guard A George Shield De point guard De centro Ian Mahimi Está haciendo el trabajo En pocos minutos Jordan Hill Está luciendo decente Desde el banco Entiendo que Le van a dar una batalla A los Warriors A los Warriors Debido a que Los Warriors Cuentan con la lesión De Harrison Barnes Cuentan con Una lesión De Andrew Bogut Que ahora mismo No sé si juega mañana Entiendo que Esto les va a quitar Profundidad A la banca Volviéndolo Un poco igual Sabemos que Golden State Es mejor equipo Pero entiendo Entonces que Los Pacers Tienen más probabilidades De ganar Que los Falcons Ahí está Mi gente Pronósticos atrevidos Aquí en el programa Más atrevido De todos Coja nota Coja nota Ya dijimos Añadido Y nosotros Cuando regresemos Nos vamos Con la MLB De las grandes Licas De letras Es Un espacio Protagonizado Por la palabra Escrita Aquí Disfrutarás De entrevistas A personas Para quienes La palabra Es el oficio Gente que escribe Desde sus pasiones Obsesiones Ideas Sueños Realidades Y amores De letras Todos los jueves A las 6 de la tarde Por Bonita Radio En línea Con tu mundo Nunca fue tan divertido Estar en fila El foro que propone La discusión Sobre el séptimo arte Tiene su espacio En la radio web Estrenos Noticias Curiosidades Y crítica Al estilo único De En Fila Miércoles A las 6 de la tarde En el tapón Agarra el popcorn Y ponte En Fila La vía al crecimiento Es universal Gisela López Abre un espacio Para que puedas Tener acceso A los temas De la espiritualidad Desde sus Distintas manifestaciones Dos miércoles Al mes A las 7 de la noche Por aquí Por Bonita Radio En línea Con tu mundo No, you can't stop me Or control me No, you can't hold me back No, you can't stop me Or control me No, you can't hold me back Regresamos amigos Aquí en El añadido Oye Y venimos Con El deporte Rey de Puerto Rico Béisbol De la Grandes Ligas Que lindo se escucha El deporte que El deporte Rey De Puerto Rico Aquí estamos con Lo más reciente Del béisbol De la Grandes Ligas Marco Cuéntame por ahí Que pasó Bueno muchachos Que les puedo decir Un Un briefing De lo que ha sucedido En los últimos días En el béisbol De Grandes Ligas Boston Despilfarro 217 millones De dólares En David Price Anda pal No es que no los valga Si los vale Pero el hombre Ya tiene 30 años Este Va a tener 36 Cuando termine ese contrato Y La historia nos ha dicho Que todos los contratos Grandes Después de los 30 años No funcionan Pregúntale a Zabatia Pregúntale a Ian Santana Pregúntale a A Pujols Pregúntale a toda esa gente Este So Lo Que está sucediendo Sucedió durante Las últimas horas Eh Zach Greenkey Cayó con Con los adicionales Demon Bucks Por un total De De 197 Por 6 años 197 206 206 206.5 Por 6 años Que es una 34.4 millones Por año Es una tonelada De dinero El pitcher Mejor pagado De la historia Y jugador Más pagado De De la historia En la historia De Deporte de profesional Felicidades Zach Greenkey Mi más sentido Pésame Para Arizona Demon Bucks En ese aspecto En lo último Que está sucediendo A Aroldis Chapman Se rumora Fuertemente Que va a caer Con el equipo De Los Ángeles Dodgers Ahora ¿Quién se ve mejor? Yo Creo Primero David Price Zach Greenkey Aroldis Chapman Hacen mejor A cualquier equipo Vamos a partir De ese punto De esa premisa Ahora Si nos Dejamos llevar Por las temporadas Pasadas De los tres equipos Boston Tuvo una temporada En que le hacía falta De todo Se les cayó El picheo Se les cayó El bateo Mucha lesión O sea Honestamente A Boston Si nos dejamos llevar Por la temporada pasada Le hace falta Algo más Que David Price Tienen un buen Un buen Este cuerpo Monticular Porque ahora Clay Buchholz Puede bajar otra vez A ese segundo spot En la rotación Y tienes un ace En la rotación Como cuando tenías A John Lester Este So que si nos vamos a ver Desde ese punto de vista Tienes A un zurdo ganador Y detrás Tienes a Clay Buchholz O sea que tú Bajas a Clay Buchholz Otra vez Como que A su posición Natural En una rotación Pero que más está ahí Porque cambiaron A Wade Miley Si Ellos hicieron Muchos movimientos Como que Para ver que podían hacer Este Rick Porcelo Que le están dando Veintipico millones por año No eso es otro Despilfarro de dinero Entonces estamos viendo Que Boston Son los nuevos Yankees De nuevo Son los nuevos Yankees de esta era Este Los Yankees Se han Se han ido por la ruta De desarrollar Un poquitito más Este Talento Y dejar de invertir Tanto Porque por fin Gracias a Dios Se dieron cuenta De que eso No gana campeonato Y Boston Es lo que lo está haciendo Ahora Oye pero ganó 27 Y si alguien Conoce a Boston Es Marcos Porque Dejándonos llevar Por la goja Que tiene de los Yankees Nadie conoce Mejor a los Boston Que los fanáticos Yankees Así mismo es Este Pero Entonces Si fue una buena firma Te hacía falta No le hubiese dado 217 millones de dólares A nadie Le hubiese dado 217 No le hubiese dado 207 millones de dólares Tampoco A Zach Grinke A Roldis Chapman No sé cuáles son Los detalles De la negociación Con Los Angeles Dodgers No sé si es Supuestamente Ahora los Reds Dijeron que no Que ellos no han hecho Ningún trato Todavía Sí que no está confirmado Bueno Pero entonces Nos olvidamos de Roldis Chapman Entonces vamos con Zach Grinke Con Grinke y Price Zach Grinke 206 ¿Cuánto? 206 207 millones de dólares Dos o trescientos De miles de dólares Más Dos o trescientos De miles de dólares Menos No hace una gran diferencia ¿Verdad? Para nuestro bolsillo Nada más Este Yo creo que Arizona se ve mejor Arizona ha sido Un equipo más consistente Este Sin tener Súper estrella Sin tener nombres Tan fuertes Este A excepción de Gushmit Que sí Que es una súper estrella Pero tampoco es un No es un nombre Nombre Es una súper Es una súper estrella Y el hombre Calladito Calladito O sea como digo yo Calladito Calladito Todos los años hace números Este Y más este año Que le añadió a su Repertorio Lo de las bases robadas Exactamente Oye Lució bien en todas las Exactamente Yo creo Que se ve mucho más balanceado Arizona Porque tiene una buena ofensiva Tal vez no es la mejor ofensiva De las grandes ligas Pero es una muy buena ofensiva Sabe anotar carreras Sabe producir carreras Y ahora tienes Una persona O un pitcher En la rotación Que le puede dar Una estabilidad Más sólida A esos lanzadores Tal vez tienes Ese veterano Ese joven veterano Que le puede dar mentoría A las estrellas Que vienen subiendo ahora Ellos Ellos lucieron muy bien El año pasado En el área Del picheo Ellos ganaron 79 Y perdieron 83 O sea que No es un récord Tan malo Sí Oye pero Los años anteriores Ellos han venido Luciendo bien O sea que Que no son los Arizona Demon Bucks De hace 5 o 6 años atrás Que eran uno de los peores Equipos en las Grandes Lías Eran las Cherries A ellos ya no son las Cherries Yo creo que Se ven mucho más balanceados Arizona Aún con el récord Que tuvieron el año pasado Que Boston A Boston le hace falta más Que David Price Le hace falta Una ofensiva Consistente Una ofensiva saludable Yo diría más Oye Boston Oye Boston cogió a Kimbre ¿Verdad que sí? No No entiendo que no No he escuchado eso todavía Yo había leído Que Que A Kimbre lo habían cambiado Si no me acuerdo No recuerdo el equipo Quizás fueron ellos Pero no me acuerdo Yo entiendo Que la firma de Zach Green Que es verdad De parte de Arizona Los va a beneficiar más Sí yo entiendo De lo que va a beneficiar La de Price A los Red Sox Y me explico Price O sea Ambos son bien Ambas firmas Son bien parecidas Debido a que cambiaron De un equipo Para otro Que están en la misma división Ambos vienen de equipos Que no hicieron los playoffs Kimbre está con Boston Kimbre Ahí sí Ahí le añades Le añades algo fuerte Al bullpen Sí Ahí están Ahí se ponen buenos Sí Sí Hay que Hay que volver a No 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 Sí Pero realmente Estamos hablando De Price y Grenk Así que Sí Y después vamos a comentar Entonces De Kimberly Y Chapman Chapman Aunque no No sea completado Vamos a especular Que sí Que la firma Se va a dar Entiendo que la de Grenk Pues de parte de Arizona Ayuda mucho Debido a que En el este De la liga americana Los cinco equipos Son buenos Casi siempre tienen Posibilidades De avanzar A los playoffs A diferencia Pues del oeste De la liga nacional Que siempre es una batalla Entre dos equipos Entre los Giants Y los Dodgers Ahora Arizona Con esta firma Pues podrían darle La batalla Sí Y verdad Este Darle Subirle la Probabilidad De avanzar a playoff Entiendo que pues Grenk es Oye Y esta firma De Grenk Para un equipo Que juega en un parque Que se le conoce ¿Verdad? Como un Pitcher's Park Pitcher's Park Les va a ayudar mucho Price Va a jugar en el Finway El Finway Es pequeño Van a jugar muchos juegos En el Yankee Stadium El Yankee Stadium Es pequeño Van a jugar Muchos juegos en Toronto Toronto ya lo conoce Que tienes que Que si Tú eres un lanzador Bueno Que David Price Combinado en sus picheos Este Él nos reta Él nos reta La recta Como antes Antes él tiraba 75% de su lanzamiento Era recta Ahora creo que es el 58% El 60% De su lanzamiento Tiene la quarter también Sí O sea que Pero si tú eres Un lanzador Que Que tiendes a A utilizar Tu picheo rápido En parques Pequeños No es muy recomendable El picheo rápido Sale rápido Para el parque So Me gustó más La firma de Grenk A mí me gustó más La de Grenk Sí La de Grenk También Yo también Me voy con la de Grenk Y no Lo que quiero decir Es sencillo Price Lo conocen ya Por sus años En Tampa Bay Y La mitad De temporada De Toronto El año pasado Es un jugador Que ha sido grande Tiene un Sion En el bolsillo Tiene un Y se queda en el área este Sí Y tiene un segundo lugar Pero Grenk Tiene 1.66 De efectividad El año pasado En el West De la Nacional Se queda En el mismo En la misma división Con equipos Inferiores A los que hay En el este De la Americana Y hay muchas similitudes En estos dos jugadores Exactamente Y otro dato interesante En estas dos firmas Seguro que sí Y otro dato interesante Es que ambos terminaron Un segundo En las votaciones Del Sion Los dos terminaron Un segundo En las votaciones Del Sion Los dos tienen Sion en su bolsillo ¿Ellos lo ganaron El mismo año? Ahí Yo creo que ellos Lo ganaron El mismo año Pero Ellos Los dos tienen Sion en su bolsillo Tienen segundo Segundo lugar Entiendo que Grenk sale mejor Porque aunque Arizona Está dando más dinero Tienen ese age Oye Que les hacía falta Que un age Que no tienen Desde Uff Hace cuánto Arizona Tiene un age Hace cuánto Arizona Tiene un age Y Ian Kennedy Tiene una temporada Increíble Con ellos Hace como tres años Yo desde Andy Johnson Y Kirk Schilling No tienen un age Oye Ian Kennedy Tiene una mega temporada Patrick Corbin Está ahí Que era bueno Pero no No todo el año Fue bueno Así que Definitivamente Tienen ese age Desde que Kirk Schilling David Price En el 2012 Sagen que en el 2013 Casi 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 Bueno Pero Arizona sale mejor Sencillamente Porque Tiene dos Lo ganó también Con Kansas City En el 2009 En el 2013 Lo ganó con quién Con Milwaukee Entonces Lo ganó en el 2013 O sea Cree que lo ganó en el 2013 Sí ¿Con quién? Con Con Royal No no El Oye Ya está en Milwaukee Sí yo creo Ya está en Milwaukee Vamos a Búscate ese datito Para no aquí Estar hablando Para no estar hablando El no lo ganó En la Liga Nacional Que solamente tiene uno Que fue con los Joyas de Kansas City En el 2009 ¿Y dónde salió aquí? En el 2009 ¿Y dónde fue que yo salió aquí? Estamos buscando información Marco Haciendo boyancadas aquí Mira Nada Este Arizona se puso bien Con esta firma De esa Creen que Oye Price Price es excelente Es un zurdo Que es un competidor Consistente Te va a dar victoria Sí te va a dar victoria Tienen a Kimbrel Tienen a La Bioti Tienen a Pedroia Ellos tienen Tercera base ¿De quién Tienen él? ¿De quién? De los Head Sox Sí A Sandoval A Sandoval Este Y ¿Sabes? Los Rexos Tienen Tienen par de Lo que pasa es que O sea Del Bogart Tuve una buena temporada El año pasado Todos Todos pensábamos Me incluyo Que Esas dos Esas dos Firmas De Este De Sandoval Y de Ramírez Que iban a explotar La alineación Porque el año anterior Esas alineaciones Este Habían lucido inmensas Porque tenías A este A este hombre Que Que Terminó jugando Primera base Que vino de Texas ¿Cómo se llama este hombre? Mike Napoli Uf Mike Napoli Este Asesinó La Liga Y los playoffs Entonces pues Por lo menos Yo esperaba Oye Sandoval Es sólido Y Henry Ramírez También O sea Yo pensaba Esa alineación Va a ser imposible Marco Te voy a decir algo papá Ah no me digas Que te lo dijeron acá Ya aquí está escrito Desde marzo Nosotros dijimos El que esté mirando A los Rexos Con ojos de De campeonato Se le equivoca No 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 Yo no los vi con ojos de campeonato Pero si los vi con un equipo Bien difícil De ganar O sea Yo lo veo así Nosotros lo vimos soft Por una sencilla razón Clay Bucol Ace Oye Clay Bucol Ace Tú no vas a ganar El juego con Clay Bucol Pero eso es En el lado Del picheo Pero en el lado De la ofensiva Es un dolor de cabeza Para cualquier equipo Tú sabes Yo lo sé En la guerra tarea Se gana con picheo Se gana con picheo Definitivamente Pero tú tienes que Si yo soy el que va A lanzar en contra De Boston Yo tengo que ponerme A ver El escadrín De Primero la línea Así Y yo Este Ok ¿Quién es el soft spot De esta línea Te la doy Te doy algo Y es que la relación Estaba muy potente Pero oye Que no lo hicieron al nivel Nunca Jamás Que no lo hicieron al nivel Las lesiones de Sandoval Mira Anthony Davis En la pelota Hay algo que tienen los restos A su favor Y es que En parte Van a tener una inspiración Para jugar esta temporada Y es que es la última temporada De David Horty ¿Verdad? Considerado por Algunos o muchos Como el mejor Bateador designado De todos los tiempos Por encima del nuestro Edgar Martínez Y no te hace eso Así que entiendo que Eso va a ser una inspiración Cuando ellos ganaron El último campeonato Venían de una temporada Donde habían quedado últimos Digo Ellos ya llevan dos temporadas Quedando últimos Y jugando inspirados también Que fue por La situación esa De la bomba En el maratón de Boston El matarón El matarón El matarón Eso fue un matarón también Pero mi gente Esto fue todo por Mira Béisbol Por el béisbol De la Gran Liga Cuando regresemos Nos vamos Con El Clutch Retorcidos En su nueva etapa Y como proyecto informativo De Cabe Todos los lunes A las 6 de la tarde Con Saira Lespierre Y Joey Pons Tendremos noticias Discusión de temas actuales Y anuncios sobre equidad Respeto a la diversidad Y justicia social Acompaña a Cabe Todos los lunes A las 6 de la tarde En Retorcidos Por Bonita Radio Ecos e Iconos Ecos e Iconos Que miran Que miran las niñas De tus ojos Color Forma Vacíos Imagen Y texto En Veo Veo El primer museo virtual Lo escucha y lo ve A la 1 de la tarde Sábados alternos Por Bonita Radio En línea con tu mundo Y aquí estamos Para finalizar En el añadido Con el último segmento El que le gusta A muchos El Clutch David Marcos Hoy venimos con Tres temas Debatibles interesantes Como de costumbre Porque aquí siempre Estamos debatiendo Si Casi peleando Verdad Quiero empezar Con este tema Creado por David Y que nos va a poner A pensar Quien Ha tenido Mayor impacto O Quien es considerado El mejor boxeador Puerto Riqueño En la historia No, no En la historia Quien es más grande Exacto En la historia Hay muchos Que se pueden debatir Hay muchos El debate es Quien es más grande Tito Trinidad Quien es más grande O Miguel Ángel Cotto Vamos a hablar De los 90 Hacia acá Exacto Porque si nos podemos hablar Hermano Está Bazooka Está Benítez Está Sisto Escobar Que allá para allá abajo Hay un montón Wilfredo Gómez Hay un montón Hay un montón Todos los Wilfredos Habidos y por haber Hay todos los Wilfredos boxeados Wilfredo Colón Wilfredo Santiago Si eres Wilfredo Este Te voy a poner los guantes Exacto Te voy a poner los guantes Eh Si es de los 90 Para acá ¿Quién quiere empezar? Bueno yo Ya Sí Ya yo arranqué Yo me tiré En mi cabeza Pues mira Son Dos boxeadores A mi entender Que Si le han dado Mucha gloria Este Más Sin embargo Hay que Medirlo por De formas diferentes Yo diría Porque Uno Sigue siendo El campeón del pueblo Exacto Entonces El otro es El que El que El que Logró Lo que más nadie Ha hecho Si nos ponemos a ver En términos De trayectoria De carrera Ok Tito terminó con 43 y 2 43 y 3 Una cosa así 42 y 3 42 y 3 Coto tiene 42 y 5 45 O sea que en términos De récord 45 Si Está cerca Este O sea que Coto en términos De victorias y derrotas Pues Coto luce un poco Un poco por debajo De Tito Trinidad Pero Coto ha conquistado Cuatro divisiones diferentes Lo que no hizo Tito Trinidad Si Ni Tito ni ningún otro boricua Ni ningún otro boricua Correcto Más sin embargo Si nos ponemos a medir En Quien realmente Cautivaba a Puerto Rico O sea cuando Tito Trinidad Boxeaba paralizaba a Puerto Rico Este Y Nueva York Exactamente O sea Tito Trinidad Eso era prácticamente Un día libre Un sábado En que todo el mundo Definitivamente estaba En sus pay per views Viendo a Félix Tito Trinidad Miguel Coto tiene O sea yo soy fanático De ambos Soy este Fanático tanto de Coto Como de Tito Son dos eras Totalmente diferentes Terminó la de Tito Y empezó la de Coto Pero yo creo que Literalmente Si literalmente Ahora yo creo que hay que Son dos criterios Totalmente diferentes Para mi opinión Quien es el más grande Si me dejo llevar Por términos de Quien ha logrado más Dentro del deporte Miguel Coto Si me dejo llevar Por quien es el que Realmente Logró Cautivar A toda una isla A toda una nación O sea A todo Puerto Rico El más grande Sigue siendo Tito Trinidad Tuyo Yo Si tengo que coger a uno Tengo que coger a Miguel Coto Los que me conocen Saben que Tito Es mi boxeador favorito De todos los tiempos Pero entiendo que Coto ha hecho más No solamente por los títulos También Por lo de promoción De Miguel Coto Eso le ha dado Un empuje ¿Verdad? Lo que son los boxeadores Aquí en Puerto Rico Esta tiene otro criterio Ahí también Está ¿Cómo se dice? Dándole un mejor futuro Evolucionando el mismo A los prospectos A los púgiles ¿Verdad? De aquí Boxeadores como Jason Vélez Que a pesar de perder En la misma cartelera De Coto Y Canelo Estaba invicto Antes de De esa pelea Así que entiendo Que debido a A eso A lo de promoción De Miguel Coto Pues entiendo que Miguel Es una figura más grande Para el boxeo En Puerto Rico Miguel en cierto modo Entonces Se está encaminando A O se está Abriendo paso Como lo es Oscar de la Valle En estos momentos ¿Verdad? Así mismo empezó Oscar de la Valle ¿No? So Te la puedo dar Y te quiero dar Una comparación ¿Verdad? Los que siguen La WWE Pues Para mí esto es parecido A Triple H Y La Roca La Roca era El campeón del pueblo ¿Verdad? Un luchador Que No le tenía Nada que enviar a nadie Pero Triple H Tuvo más campeonatos Y ha aportado más Al futuro de la empresa ¿Es el más que ha tenido? ¿O Rick Flair todavía? No Rick Flair todavía Con 16 Le sigue John Cena Con 15 Se lo ganó uno más Bueno Para mí Para mí El más grande Still the face Of the franchise Es Tito Trinidad Y te voy a explicar Por qué Porque aunque Coto conquistó títulos En 140 147 154 Y 160 David la enciclopedia Werther Super Werther Y Mediano Y 140 ¿Cómo? No, no ¿Cómo se llama El de 140? Super Este Que se yo Nada pero Yo sé que Werther Es 47 Super Werther Es 54 Allá en el Fantasy Lo tienen Pero Tito ganó Títulos en 140 147 Y 154 Tito enfrentó A las mejores Al igual que Miguel Coto En un momento dado Logró tener Cinco correas A la misma vez Sí, mira Y sabes que Las derrotas De ellos dos Son bien parecidas Porque Tito Tiene una derrota Contra Hopkins Uno de los mejores Boceadores De De Todos los tiempos Que aunque en ese tiempo Todavía no era tan famoso Ya todos sabemos Quién Era un asesino Roy Jones También Roy Jones No hay que decir más nada Roy Jones Knockió a John Ruiz Exacto Cuando Roy Jones Era una división Más bajita Un Medium Peso mediano Y entonces La derrota de Winky Wright Que es algo como que Dios mío ¿Qué pasó? Winky Wright le ganó Con cuatro dedos Con cuatro dedos le ganó Exacto Pero entonces Coto Tiene la derrota Contra Austin Trout Que es la misma Que la de Winky Y entonces Coto Tito perdió Contra Ya mencioné Contra Roy Jones Y Bernard Hopkins Pacquiao McGuether Canelo ¿Y quién es el otro Que me falta? Margarito Y Margarito Como cuento Así que Son derrotas Que una Que no debió haber pasado Pero las otras Que son contra Los mejores boceadores Que los dos Tienen carreras increíbles Pero Tito Tiene campeonatos En 140 147 154 Y afuera Y ese campeonato Que tiene con Con la gente Lo grande Que es Tito Trinidad Todavía Oye Yo tuve la oportunidad El año pasado De compartir con él En el En el evento Este El charity De Yadir Molina Que fue un juego de soccer El año pasado Ahí habían Habían figuras Como David Como David Como Albert Pujols Carlos Beltrán Ahí habían De la farándula Un sinnúmero de personas Cuando Yo La gente que estaba Dentro del camerino Tengo Amistades que estaban Trabajando en ese evento Dentro del camerino Donde estaba Albert Pujols Tirándose fotos Con todos los demás Y me dice Marcos Tito Trinidad Llegó tarde Cuando Tito Trinidad Entró A ese camerino Albert Pujols Soltó lo que Estaba haciendo Para tirarse fotos Con Tito Trinidad David Ortiz Soltó lo que Estaba haciendo Para tirarse fotos Con Tito Trinidad Ahí habían Cantantes De la talla Este Creo que Estaba El esposo De Adamari López Estamos hablando De gente De la farándula Y estamos hablando De super atletas De grandes ligas Tú me entiendes Tito Trinidad Está así De grande Tito Trinidad Es así De grande Es impresionante Cuando se acabó Ese evento Tito Trinidad Estuvo una hora Y tanto Tirándose fotos Con todas y cada una De las personas Que le decían Tito Foto Tito es otra cosa Y eso yo no se lo puedo quitar ¿Y quién es más grande? Oye En el cuadrilátero Tito Era un demoledor Cierto Y devastó A todo el mundo Excepto Roy Jones Hawking Y Hermano tuvo cinco correas A la misma vez O sea Ajá Exacto Era un caballo Físicamente Siempre estaba preparado Esa izquierda Era otra cosa Y el amor Que le seguimos teniendo Le seguimos teniendo A Tito Es otra cosa Y eso lo hace Más grande Que Miguel Cotto Aunque Cotto Tiene un resumen Fantástico Y envidiable Y que la victoria De Tito Sobre de la olla Es más importante Que cualquiera De las de Y eso Bueno la pelea del milenio ¿No? Esa fue la pelea del milenio Oye Sí La pelea del milenio ¿Cuál es la victoria Más importante De Miguel Cotto? La pelea más importante La victoria Más importante La victoria Más importante Yo creo que ese es Un highlight Ah es Sergio Pero Sergio Pero un tipo incapacitado O sea tú vas a considerar Es que ahí fue cuando Se cobonó campeón En las cuatro ediciones La victoria más importante De Miguel Cotto La más impresionante La más increíble La más impresionante La que tú dices Wow Que boxeador Él le rompió la mandíbula Poli Malignay Pero no lo hizo tan bien A mí me gustó mucho Él le partió la mandíbula Poli Malignay Él le sacó un brazo Él le sacó un hombro de sitio No me acuerdo A qué boxeador fue Pero él logró sacar Un brazo De sitio Pero ¿Cuál pelea Tú recuerdas de Cotto Que tú dices Wow Mira No hay victoria Shane Mosley Él pasó a Shane Mosley Esa es mi pelea favorita De Miguel Cotto La de Mosley Oye Se nos fue el clutch Aquí Oye Cambiamos el clutch Por un segmento Normal de eso Oye Pero es que Cuando vas a hablar De Tito y de Miguel Cotto Hermano Es un segmento Mira Hay mucho para hablar Pero déjame Déjame terminar con esto La victoria de Tito Contra Vargas Es más importante Que cualquiera De la de Miguel Cotto La victoria de Tito Contra de La Hoya Es más impresionante Que cualquier otra victoria Oye Tito enfrentó A los mejores La de Whittaker La de Whittaker La de Cuartey Oye La de David Reed La de Yopi La de David Reed O sea Eran campeones Indiscutible La de Vargas Invictos Son Y que eran Boxeos Diferentes O sea Hubo una entrevista Acá en Puerto Rico Con Vargas Donde le preguntaron Si tú tuvieses 21 años Ahora O sea Con la capacidad Que tú tienes ahora mismo Tú hubieses enfrentado Otra vez a Tito Porque eras demasiado Pichón Patito Y dijo Yo era el campeón No importa si tú Eras 21 años Yo era el campeón Y cuando tú eres campeón Tú quieres pelear contra los mejores No importa si tú eres un pichón Y él ya está Arreí Tú quieres pelear contra los mejores Yo le quería ganar a Tito Trinidad Que eso es lo que no se ve ahora Y como nos gozamos la victoria sobre Mayorga Sí Que Mayorga se le cuadró de frente Y pagó el precio Entonces Yo mencioné tres peleas más grandes Que cualquiera Que la de Miguel Cotto Tito 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 más grande Sí O sea Es que ahí entonces Me puedo ir debatiendo En que en aquel momento El boxeo era más grande O sea Pero Miguel Cotto Es de la figura más importante Del boxeo hoy Cierto Estoy totalmente de acuerdo Lo que pasa es que Cuando tú mencionas Las carreras de La carrera De Oscar de la Hoya Cuando tú mencionas La carrera De Yopi Cuando tú mencionas Nombres como Wittaker Cuando Como Fernando Vargas Hermanos Esos eran Esos eran Campeones duros De verdad O sea Y no es quitándole mérito A la oposición de Miguel Cotto Oye ¿Tú te acuerdas Las victorias de Miguel Cotto? Mira 140 Ganó títulos Contra Kelson Pinto Un brasilero Que le ganó a las Olimpiadas ¿Quién es Kelson Pinto? No sé La victoria De las 154 libras Se la ganó A Yuri Forman ¿Quién es Yuri Forman? En las 160 Le ganó a El lisiado De Sergio Martínez Oye Yo no le quiero quitar mérito A Miguel Cotto No, no, para nada Las victorias de Miguel Cotto En comparativa En comparativa Oye Tito le ganó A De La Hoya Le ganó A David Reed A Whittaker A Yopi Fernando Vargas Le ganó A Mejor Boxeador Pero es que también eran Cotto ha perdido Con los mejores Tito le ganó A los mejores Y Cotto ha peleado Contra los mejores De su tiempo Lo que pasa es que Los mejores de su tiempo No se comparan Contra los mejores Del tiempo de Tito ¿Quiénes son mejores? Entonces La oposición de Miguel Cotto Es más grande Que la de Tito No, no Cotto se ha medido Contra lo mejor De su tiempo Eso no se lo puedes quitar Exacto Lo que sucede Es que la oposición De Cotto En este tiempo No se compara Con la oposición De Tito En aquel tiempo Tú no puedes comparar En la época de Tito Había más competencia Tú no puedes comparar A Shane Mosley Con Oscar de la Hoya Por más grande Que sea Mosley Jamás y nunca Pero a Mosley Le ganó dos veces Sí Pero la carrera De Oscar de la Hoya Tú no la puedes comparar Con la de Shane Mosley Jamás y nunca O sea Tú no puedes comparar A un Fernando Varga Contra un Carlson Pinto Tú no puedes comparar A eso es a lo que yo me refiero Exacto No acabo el tiempo No puede ser Estamos movil O fuimos movil Oye para la semana que viene ¿Verdad? Vamos a En el Clutch Vamos entonces a hablar De lo que se supone Que íbamos a hablar hoy ¿Cuál es el deporte Donde mejor tenemos futuro Aquí en Puerto Rico Aparte del béisbol? Puede ser baloncesto Boceo, tenis Tenis de mesa Gimnasia Lo que sea No hables ahora David No hables ahora Eso viene para la semana que viene David despídenos Bueno mi gente Nosotros nos despedimos Por esta noche Esto fue todo En el añadido A nombre de Sixto Marcos Leinat Y David Que tengan todos Buenas noches Escuchas Bonita Radio Síguenos en las redes sociales Facebook.com Diagonal Bonita Radio Y participa del Trif Chat Y Creatividad Boricua 101 En Twitter Bonita-radio En línea con tu mundo